A bailar Sonar de la calle Va brindando sus amores Es una negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho a mi cara Con su mollera color Por eso le digo Mi negrita linda, mi vaca Con su mollera color Vaya con mi vaca Como ella baila pa' gozar Con su mollera color Ay, como santo Que a mi negrita soledad Con su mollera color Acá mi negra linda soledad Con su mollera color Rico Ay, cuando le canto a su vela Me siento yo muy contento Por lo que con su movimiento Inspiración ella me da Esa mollera La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho a mi cara Con su mollera color Por eso le digo Mi negrita linda, mi vaca Con su mollera color Vaya con mi vaca Con su mollera color Con su mollera color Ay, como santo Que a mi negrita soledad Con su mollera color Con su mollera color Acá mi negra linda soledad Con su mollera color Rico Por eso le digo Mi negrita linda, mi vaca Con su mollera color 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 Por eso le digo Mi negrita linda, mi vaca Con su mollera color 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 Con su mollera color